A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0 El día de hoy queremos entrevistar a Mónica Coronel Ella es quien lidera el proyecto Todos Migramos Que lleva adelante con Fundación Fidal y con el apoyo de cooperación europea A través de la Fundación de Alemania Hans Seidel ¿Cómo se está llevando a cabo este proyecto, Mónica? ¿Alguna vez hemos conversado? ¿Cómo están llegando los migrantes? ¿Cómo se está apoyando a esta población que ha sido tan duramente golpeada? Que llega caminando al Ecuador y de pronto vuelve a rearmar su vida Y es hora de apoyar, porque los ecuatorianos también somos migrantes Todos somos migrantes Y el ver cómo vamos integrándoles al tejido social ecuatoriano Sí, el programa Todos Migramos apoya en varios frentes Sobre todo en apoyarles para que se inserten en la sociedad ecuatoriana En temas de emprendimiento Hemos capacitado ya a más de 500 emprendedores Apoyándoles para que inician su negocio Y tengan todas las herramientas para crecer en el negocio También hemos apoyado a las personas que están buscando empleo Dándoles cursos de orientación laboral Para que sepan cómo buscar empleo Cómo presentar su hoja de vida Presentarse a la entrevista de trabajo Y con ello hemos tenido muy buenos resultados Muchas personas han seguido los pasos Las técnicas que se les dan las capacitaciones Y ya están insertos dentro del campo laboral También estamos haciendo foros de difusión Temas de democracia, derechos humanos, valores democráticos Para que conozcan la realidad ecuatoriana en la que vivimos Y cómo ellos deben ser parte de nuestra sociedad Así que el programa Todos Migramos abarca muchísimos frentes Para apoyar a los migrantes y también a los ecuatorianos Que estamos recibiendo a las personas que han venido De otros países Así que estamos haciendo también talleres de sensibilización Para evitar la discriminación y la xenofobia Es decir, es un proyecto muy ambicioso En el cual ustedes involucran a varios actores Trabajan con universidades, con varios sectores de la población También hemos visto en redes sociales Que ustedes brindan apoyo legal ¿En qué consiste este apoyo legal Para migrantes venezolanos? Tenemos una asociación o un convenio Con varias universidades de distintas ciudades del país Y a través de los consultorios jurídicos gratuitos De las universidades Ofrecemos el servicio de asesoría jurídica Para que las personas puedan llamar Tenemos una línea telefónica Para que hagan sus consultas jurídicas Y enseguida se les da respuestas En temas migratorios De inquilinato Laborales Personales De temas civil Muchísimos temas Hemos tenido hasta ahorita Más de 500 consultas En este año que llevamos Con el programa Todos Migramos Ustedes hablan de consultas y universidades ¿Qué universidades están siendo parte del proyecto? Porque uno tiene que pensar también Que la academia debe estar muy sensibilizada Para apoyar proyectos de este tipo Estamos trabajando con la Universidad Internacional SEC En la ciudad de Quito Con la Universidad Indoamérica En la ciudad de Quito y en Ambato La Universidad Técnica del Norte En Ibarra La Universidad de Otavalo La Universidad Nacional de Chimborazo En Río Bamba Hemos logrado convenios Con todas estas universidades De acuerdo al ámbito principal del proyecto Que es en la zona Sierra Norte Y Sierra Centro del país Es decir, es una red importante Que ustedes están formando Usted habla de darles Una serie de herramientas Para emprendimiento Y generación de negocios Desde temas de marketing Manejo de redes ¿Cuántas horas? ¿Cada cuánto tiempo Ustedes hacen este tipo de cursos? ¿En qué consiste? Nosotros los denominamos Como escuelas de emprendimiento Estas escuelas de emprendimiento Tienen una duración de 3 meses Con 100 horas clases En este momento Todo se desarrolla de forma virtual Y en estas 100 horas clase Hay varios módulos Desde cómo se inicia un emprendimiento El plan de negocio Técnicas de ventas Finanzas Gestión de calidad en el negocio Marketing digital Lo cual le da un conocimiento Muy amplio En todos los temas Que tienen que ver con emprendimiento Y además de esto Tenemos unos cursos cortos De 10 horas de duración Sobre temas muy específicos Como administración del negocio Finanzas Y marketing digital Que es un tema Que ha tenido muchísima acogida En este momento Ustedes también están trabajando En videos testimoniales Por eso vamos a dar paso De las pocas veces Que aquí en Verde 2.0 Vamos a incluir otros videos Vamos a hablar de testimonios De personas Hay un cuidador de carro Que se llama William Rodríguez Que nos va a contar su experiencia De cómo llegó a Ecuador Ahorita casi cumplo los 4 años aquí Me falta solo un mes Para cumplir 4 años de Ecuador Llegué el 25 de septiembre Del 2017 En Venezuela dejamos una casa Cuido De hecho No las desvalijaron Y todos los que se llaman Bienes Y los internos Que si muebles Enceres Neveras Todo eso Nos robaron La violencia Está bien difícil La inseguridad Todo Actualmente Este me dedico Al parqueo O nos llaman parqueo Otro vigilante seguro Que es cuidar carro Y también tengo Un cochecito de comida Con mi esposa Que vendemos arepas Y empanadas Claro Si hemos sentido discriminación Claro Como no Si Y también discrimina mucho En la parte Que si no está legalizado aún Este Todo eso Falta de un empleo Este De pronto Quieren abusar de ti Porque Haces un trabajo Este Que No te lo No te lo valoran Pues Si entiendes Entonces te lo quieren pagar Menos de lo que tú Debieras ganar Como que te explotan Algo así Pocas son las personas buenas En verdad Que le tienden la mano De corazón De verdad Eso si sucede aquí Pero eso si le digo Que se la tiene de corazón Se la da de corazón Todos los venezolanos No somos malos Si entiendes Hay personas que venimos Con una ideología buena Aquí a este país A salir adelante A demostrarle a nuestros hijos Las cosas buenas Bueno El consejo de corazón Este Que es un poco difícil Porque la situación Allá para uno Para uno sacar un pasaporte Y todo eso Pero que si lo pudieran hacer Salieran legal Para que Si tuvieran una oportunidad Aquí De un empleo Digno Verdad Y alguien Le extendiera la mano Con los documentos Se le haría más fácil De corazón Te digo A mí me gustaría Regresar a mi país Porque no hay nada Como su tierra La verdad Cuando uno escucha Estas experiencias Son experiencias Muy fuertes Y cómo ustedes Mónica Están recogiendo Porque los cursos Al mismo tiempo Cuentan de dónde vienen Cuentan las formaciones Que tienen Si son profesionales O si son Amas de casa Cómo ustedes Van analizando Cada testimonio Que se presenta En los cursos Que ustedes realizan La verdad Es que Cada una De las personas Que ha venido Acá al Ecuador Trae su propia historia Y a lo largo De estas capacitaciones Conversamos con ellos Vivenciamos Las experiencias Que han tenido En su trayecto De Venezuela Al Ecuador Si han venido directo Han pasado por otros países Y todo lo que ellos Han vivido Así que a raíz De esas experiencias Que ellos nos han contado Sus éxitos Sus fracasos Todas las experiencias Que están viviendo Este momento En el país Estamos recogiendo Estos testimonios En forma de videos Para que quede Una evidencia De historias De venezolanos En el Ecuador Y luego Eso servirá también Para concientizar A los ecuatorianos De los que vivimos En este país Para que seamos Más empáticos Y evitemos Temas de xenofobia Comprendiendo mejor La situación De todas las personas Que han venido acá Y han dejado En su país Su casa Su familia Sus amigos Su trabajo Que a veces Ya lo tenían Y comienzan Desde cero Es decir El arrancar De cero Es muy duro Vamos a este momento A escuchar El testimonio De Marcos Flores Él no consigue trabajo Durante el tiempo Que ha estado aquí En el Ecuador Vamos a escuchar Su testimonio Mi nombre es Marco Flores Mi nombre es Marco Flores Y me vine en enero Del 2020 Bueno, allá dejé mi madre Mi mamá tiene 90 años Y es una señora Que ha aguantado tanto Y me duele mucho Porque con lo que yo tenía Ya no podía Ni mantenerme yo Ni mantenerlas a ellos Entonces vine con la esperanza De ayudar De tener un buen empleo Para poder aportar Y ayudar a la casa Los hijos míos Se vinieron para acá Para Ecuador Ellos se instalaron Están laborando Están trabajando Ellos son ingenieros Y me dijeron Papá, vente No sufras más allá Y entonces decidí Con todos mis papeles en regla Venir al Ecuador Bueno, ahorita En mi situación en el Ecuador Este es un poquito difícil Porque no estoy trabajando Y necesito trabajar Para cumplir con mis necesidades básicas Las necesidades de Maslow Que son alimentación Vestido Vivienda Y viajes Y paisajes como estos Mi plan es Quedarme todo lo posible Hasta que termine la dictadura Y no te creas Que me puedo comprar Una casita Y quedarme aquí Me gusta Me gusta Para allá Para Río Coca Por acá Ah, Río Coca Para allá Mónica Con los cursos de xenofobia Que ustedes están dando Para evitar el rechazo A la población Que llega de fuera ¿Cómo entender Que los ecuatorianos Rechacemos a los migrantes Si somos migrantes permanentes? Nos movemos De una ciudad a otra En el Ecuador Yo vengo de Cuenca Vivo en Quito Soy migrante Indudablemente Mi familia es migrante Hay cientos de ecuatorianos Que continúan viajando A Estados Unidos Hemos visto Imágenes desgarradoras De que pasan la frontera Caminando Fallecen por el calor Son maltratados En diferentes lados Y siguen migrando Pese a ello ¿Por qué nosotros Al ser una población migrante Que en los años 70 También migró a Venezuela Este momento Genere ese rechazo A la población venezolana Que ingresa al país? Es muy probable Que es por la situación Económica Que estamos viviendo Sabemos que el Ecuador Ha sido un país Tanto de emigrantes Como inmigrantes A lo largo del tiempo Han venido muchas personas De otras nacionalidades Pero en este momento Tal vez por la pandemia La situación económica Que se vive En ciertos lugares Ha habido rechazo Pensando que las personas De otros países Vienen a quitarnos Del trabajo A desplazarnos En cuestiones laborales Y no es así La verdad es que Cada persona Tiene derecho A trabajar A laborar En el ámbito En el que está capacitado Hay personas Muy capaces Que han venido al Ecuador Están dando trabajo A otras personas Y eso es lo que queremos Lograr con este proyecto Buscar que se eviten Estas situaciones De xenofobia Entender que Todos somos migrantes En algún momento Hemos salido del país O ha venido Alguna persona De otro país Y así es nuestro mundo A la final Tenemos que lograr eso Un mundo totalmente Integrado Sin estar pensando En las nacionalidades Y en los orígenes De las personas A lo largo de este año Del proyecto Que usted lo está liderando ¿Cuántas personas Se han capacitado? ¿Cuán estables Son en la asistencia A los cursos? Porque usted habla De varias horas De asistencia Varios días En las escuelas De emprendimiento ¿Cómo están trabajando? ¿A cuántos llegan? ¿Cómo difunden? ¿Cómo apoyar? ¿Y cómo apoyar A difundir también Lo que ustedes están haciendo? En efecto Nuestros cursos Empezaron el año anterior En el mes de agosto Y hasta la fecha Hemos capacitado A más de mil personas En todas nuestras capacitaciones Las escuelas De emprendimiento Que duran un poco más Duran tres meses Las personas Deben asistir a clases Tres veces por semana Tres horas diarias A veces Si resulta un poco pesado Porque la tecnología No se facilita Las conexiones Al internet No son tan buenas En ciertos lugares Del Ecuador Pero nosotros Estamos ahí Dándole seguimiento Buscando la forma De que encuentren Una mejor conectividad De que Tengan La grabación Tal vez de la clase Si no lograron Asistir ese día Tenemos también Una plataforma educativa Con material adicional Videos Documentos Que les sirven Como apoyo A las clases Y esa ha sido Una forma Muy buena De llegar A las personas Si por algo No pueden asistir Pues miran el video Se comunican Con nosotros Estamos en un Constante seguimiento Buscando que terminen Sus cursos Y también es muy importante El difundir estos proyectos Y lo que se dice El boca a boca Unas personas Les comentan a otras Su experiencia En el curso Y eso nos ha hecho Que crezcamos mucho Y llegamos cada vez A más personas Tenemos también Nuestras redes sociales Como todos migramos En Facebook En Twitter En Instagram Donde siempre estamos Publicando las actividades Que hacemos Los eventos Los cursos Y nuestra página web www.todosmigramos.com Allí encontrarán Actividades Eventos Las grabaciones De foros De publicaciones Que hemos hecho También En este año Y todo lo que Seguiremos haciendo En los siguientes años Que dura el proyecto Cuando uno mira Las redes sociales De Todos Migramos Ve que también Ustedes otorgan Capital semilla ¿Cuánto tiempo Lo otorgan? ¿A quiénes entregan El capital semilla? ¿De qué monto es? ¿Y qué requisitos requiere? Un emprendedor Para poder acceder A un capital semilla Claro que sí Este es un beneficio Adicional A la capacitación Que entregamos En las escuelas De emprendimiento Obviamente No podemos Entregar a todos Porque sería Muy difícil Que todos los emprendedores Tengan El capital semilla Pero Hacemos una selección De las distintas escuelas Para que Se revise El proyecto De cada De cada persona Tenemos un comité Que lo revisa Y se basa En la innovación En el apoyo A la comunidad El apoyo Al medio ambiente De cada proyecto De los cuales Seleccionamos Un capital semilla Este capital semilla Se lo entrega Al emprendedor O emprendedora Por mil dólares Con lo cual Adquiere equipos Adquiere herramientas Para su negocio Y nosotros Le hacemos Adicionalmente Un seguimiento Muy personalizado Con un experto Que le da asesoría Para que crezca El negocio Y en un lapso De un año Pues Se genere Empleo Para otras personas Crezca el negocio Y también Sea un factor De apoyo A la sociedad En todos los negocios De emprendimiento Que ustedes están Apoyando con este capital Están absolutamente Legalizados Digamos Cumple con todas Las normativas Que la legislación Ecuatoriana Exige a un emprendedor Así es Sí Además Dentro del curso Se les da El tema De legislación Laboral Todo lo que Tiene que ver Con las normas Del SRI Del seguro social Lo que debe cumplir Un emprendedor La ley actual De emprendimiento E innovación Es decir Que para acceder Al capital semilla Si debe estar Una persona Legalizada En el Ecuador Tener ya su negocio O en una idea Muy concreta O ya En inicio Lo posible Que tenga su RUC O RICE Y que de esta manera Sea formalizado Y a futuro Ya pueda Convertirse En una pequeña empresa Que esa es la importancia De fomentar Los emprendimientos Que a futuro Se vayan generando Pequeñas y medianas Empresas Es decir Es favoreciendo Y que además Cada emprendedor Genere más plazas De trabajo Usted habla también De foros Y eventos Diferentes O una serie De espacios Que ustedes están Dando a través De las redes Para que la gente Se informe Este comunicado ¿Cómo acceder a ellos? Hay que suscribirse Hay que pagar ¿Cómo el público En general Que quiere entender Sobre trabajo Sobre productividad Las charlas Que ustedes dan ¿Cómo podemos acceder A ellas? Todos los eventos Que realizamos En Todos Migramos Con apoyo De la Fundación Hans Hay de la Fundación FIDAL Son totalmente gratuitos Lo que se debe hacer Es acceder El día del evento O un día antes A inscribirse Para tener acceso Sea por la plataforma Zoom O mirarlo directamente Por Facebook Live Todos nuestros eventos Son abiertos Al público En temas De derechos humanos Democracia También temas De actualidad Como el trabajo La legislación Las diferentes Situaciones Que pasan ahora Como la vacunación Y con todo esto Nosotros siempre Lo estamos difundiendo Tanto en redes sociales De Todos Migramos Redes sociales También de Fundación FIDAL Y en nuestra página web Así que si desean Asistir a cualquiera De nuestros eventos Pues siempre estar pendiente De las redes sociales Estamos como Arroba Todos Migramos ¿Qué otros temas Van a estar trabajando A lo largo de este año? Ustedes cada vez Están trabajando Con una serie de espacios Y generando nuevos espacios ¿Qué otras cosas Tienen previstos En el proyecto Todos Migramos Para el 2021 Y posteriormente Para el 2022? Con la gran acogida Que ha tenido el proyecto Pues estamos Buscando las formas De llegar a más personas Así que este año Se han desarrollado Nuevos cursos También hicimos Una publicación De un libro Sobre historias De migración De parte de expertos Llamado Siglo XXI Inmigración De igual manera A fines de este año Haremos un congreso Sobre migración Donde invitaremos A expertos nacionales E internacionales Para hablar de este tema Y para el siguiente año Tenemos pensado También seguir Difundiendo historias A nivel de audiovisual Puede ser Con documentales Ahora que está muy de moda Los podcasts Buscando las formas De difundir historias Y siempre llegar A la sociedad Para que exista Más empatía Con los migrantes Y con los ecuatorianos Porque no solamente Este proyecto Está orientado a migrantes También pueden participar Personas ecuatorianas Que tengan su emprendimiento Que estén buscando empleo O que les interese Cualquiera de los temas Que nosotros tratamos Es decir Hay una serie De posibilidades Queremos agradecer A Mónica Coroneri No sé si quiere Algo agregar Cómo dar una mano Cómo Ustedes hablan De publicaciones Cuáles han sido Las publicaciones Más importantes Cómo involucran A diferentes expertos En el tema de migración Porque no es un tema De Ecuador Es un tema del mundo Seguramente Ecuador Al tener la población Que tiene Y al recibir Más de medio millón De migrantes Se siente más afectado Porque somos un país Pequeño Poblacionalmente Y en territorio No es lo mismo Que Colombia O que Perú O que otros lados Cuando ustedes presentan Estas publicaciones ¿Qué expertos Están hablando? ¿Qué experiencias Están poniendo Para analizarlas Y evaluarlas Acá en Ecuador? Este momento Por la Ola migratoria Que ha habido Sobre todo De Venezuela Hacia distintos lugares De Sudamérica Se ha formado Una red De fundaciones Y organizaciones Que trabajan En favor De los migrantes Y a raíz de ello Nosotros tenemos Contacto Con representantes Por ejemplo De ACNUR De la OIM De la OIT Quienes colaboran Con nosotros Cuando hay este tipo De publicaciones Y también Por ejemplo El viceministro De movilidad humana Hemos tenido Muchísima apertura De parte De la cancillería Del gobierno ecuatoriano Para tratar Estos temas De movilidad Así que muchas veces Nos acompaña Un representante De alguna organización Representantes De la sociedad civil También buscamos Representantes De organizaciones De venezolanos Que se han formado Aquí en el Ecuador Y de apoyo A sus compatriotas Así que estamos Abriendo una red De trabajo A nivel también De lo que se llama Los GTRM Que es el grupo De trabajo Por refugiados Inmigrantes A nivel de toda Latinoamérica Con el apoyo De muchas organizaciones Que están aquí En el Ecuador Así que Estamos buscando Siempre alianzas Estratégicas Para crecer más Esta red Llegar a más personas Y que colaboren También en nuestras charlas En nuestros foros En las publicaciones Que vamos a hacer Buscamos siempre Personas Que tengan Mucho entendimiento En el tema Y que trabajen En este campo En apoyo A la población vulnerable Que está en situación De movilidad humana Es decir Un programa Muy importante Y que cada vez Va ganando más presencia Y más personas Que lo siguen Y se capaciten Y logran conseguir Una serie de elementos Para poder vivir Con mejores posibilidades Y proyecciones En Ecuador Queremos agradecer A Mónica Coronel Recordamos que ella lidera El proyecto Todos Migramos Que es un proyecto Conjunto Entre la Fundación Hans Seidel De Alemania Con el apoyo De la cooperación europea Y alemana Y con la Fundación FIDAL Aquí en Ecuador Así es que un proyecto Que va adelante Que va proyectándose Y que va dando una mano A todos quienes Son migrantes de Venezuela Antes de terminar Voy a invitarles A ver un nuevo video En donde se habla De un emprendimiento Exitoso De la venezolana Sugei Ovaios Así es que Vemos el video Y yo les digo A ustedes Nos vemos En una semana más Lamentablemente Por la situación Que todos conocen De Venezuela Tuvimos que salir Dejar muchas cosas Algunas las vendimos Otras las dejamos Pero para buscar La tranquilidad Para buscar la paz Tenemos muchos amigos Acá ecuatorianos Muchas familias Que nos quieren Nos aprecian Nos han apoyado Tenemos amistades También venezolanas De otras nacionalidades Colombianas Pero el ecuatoriano Ha sido muy especial Nosotros estamos Muy agradecidos Estamos como en casa Nos hacen sentir En familia Mi producto Es una crema de ron Para compartir Momentos bonitos Relajarse Un producto Para consumirlo En casa Con la familia En reuniones La Fundación FIDAL Me está apoyando Con las asesorías De un ingeniero Que me va ayudando A lograr Otras metas Que me he propuesto Con este plan de negocio Que hice con la Fundación Nuestro futuro Está acá Unidos somos más Los buenos somos más Y eso es lo que Estamos demostrando Nosotros aquí en el Ecuador Que los buenos somos más Que tenemos mucho que dar Y que Si seguimos En esta unión Vamos a lograr No solamente de Ecuador Sino de muchos países Lograr cosas grandes Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 Hoy en el álço de la ciudadano Para el servicio de la ciudadano ¡Gracias!